Hola amigos de Prima Perú TV, estamos en la Comic Convention Latin America aquí en Perú y que mejor, estamos con el gran Andrés Gutiérrez, mi amor, que tal, como estas? Hola mi niña, pues encantado, muchísimas gracias, estar otra vez en esta bella tierra, en tierra inca que quiero tanto bueno, ya conocí hace algún tiempo, vine especialmente a conocer Perú, estuve una semana en Lima y bueno, ahora ya de trabajo con la Comic Convention Latin America, a la cual los estamos invitando a todos aquí en el Jockey Club para que se dejen venir por acá, de hoy al domingo vamos a estar aquí con muchísimo gusto pues para que se lleven un recuerdito, una firma, un autógrafo, una foto desde luego y bueno, vamos a estar haciendo dinámicas en el escenario, pues encantado de estar ya aquí aterrizado en Perú ya un poquito más fresco después de haber llegado ayer ya en la noche, pero encantados de estar aquí El placer realmente es todo nuestro público, ya quieren que ustedes ya se suban al escenario que estén ahí para que disfruten con todo el público peruano pero ahora yo quiero saber cómo inició toda esta aventura para ti en el mundo del doblaje Bueno, yo empecé desde los 8 años de edad, desde niño, llevo más de 35 años ya en esto mis padres, mi papi en paz descanse, mi madre son actores, directores de doblaje bueno, también de cine, de televisión, de teatro, pero ellos se conocieron en el mundo del doblaje y nosotros empezamos de niños desde los 8 años, mi hermano tenía 10 y yo 8 empezamos, Sergio Gutiérrez también, actor muy reconocido y director de doblaje empezamos desde niños porque pues no tenían con quién dejarnos entonces nos llevaban a trabajar, o sea, sin querer que trabajáramos pero pues en lugar de echar relajo como decimos en México pues nos poníamos a trabajar y eso nos distraía un poco entonces lo que empezó a ser como un juego, entre comillas, pues acabó siendo toda una profesión aunque siempre lo tomamos muy en serio desde niños y bueno, pues desde muy chiquitos me tocó hacer doblaje con los grandes con los de la época de oro del doblaje mexicano con Julio Lucena, con Víctor Alcocer, Maynardo Zavala imagínate tener a Don Gato a un lado y a Pedro Picapiedra del otro y tú de niño ahí doblando, pues no sabías ay, son amigos de mi papá, yo decía imagínate ya después, ahorita si me hubiera dado nervio estar al lado de esos titanes, monstruos de la actuación y así fue que empezamos desde muy niños ¿Cuál fue la primera voz de doblaje que representaste? Uy, ni me acuerdo, obviamente en Don Gato y en esas caricaturas estuve en Los Duques de Hazard, me acuerdo estuve en Chips Patrulla Motorizada ya después pasaron los años y empecé a hacer Beverly Hills 90-210 una serie muy famosa, tú estabas muy chiquita, me hubieras nacido yo creo pero bueno, me tocó hacer Steve Sanders al cómico de la serie durante 10 años, 10-11 temporadas y nos cambió la voz al mismo tiempo porque estábamos en la preparatoria, en la high school y nos cambió la voz al mismo tiempo y luego ya llegaron series como Lost, Héroes, CSI Miami, Smallville donde hago el Lex Luthor y luego ya llegó desde luego el superhéroe Thor y bueno, El Clon, una novela brasileña que también tuvo muchísimo éxito también he doblado varias novelas brasileñas y pues sí, aunque también hago teatro, televisión y cine pues sí, mi especialidad ha sido más como el doblaje en este caso Sí, sí, soy Miami, yo soy fanática Ah, ok, bueno, pues aquí está Eric Delco para cualquier caso que quieras, muñeca, nada Si no, cómo me conquista por ese lado pero no, realmente estamos asombrados pero ahora el público me dice ok, Karen, ya conocemos un poco más de su biografía pero por favor, vamos a las voces no sé si me puedes decir algún cachito del texto con tu voz de doblaje ¿Pero de texto de qué personaje? porque tenemos varios Ya, a ver, empecemos Ya, con tu favorito A ver, un top 3 para ti ¿Un top 3? Bueno, este, sería Bueno, sería, desde luego El ciclo de la vida y la muerte continúa Nosotros viviremos Ellos morirán Soy Nasus desde Shurima Nasus es uno de mis consentidos Y bueno, cuando quieran Los invito a mi mansión, señores Soy Lex Luthor de Smallville Y desde luego Y desde luego, bueno, pues Con el primero ya yo me caso Su amigo Thor, el dios del trueno Que vino desde Asgard Desde México y desde Asgard Aquí a su planeta, a la tierra Desde luego aquí en Lima, Perú A la Comic Convention Latinoamérica Para que no se la pierdan Porque eso es lo que hacen los héroes Un fuerte abrazo Y si lo ven por ahí ¡Tráiganme a Thanos! Ahí viene Thanos, ahí viene Thanos Por cierto Lo máximo, realmente es un placer Conocerte Ahí está el top 3 Claro, y desde luego el clon El clon que ha sido una Bueno, varias novelas brasileñas Ha murido de inicio Pero el clon yo creo que es lo más difícil Que he hecho en mi vida Porque son tres personajes estelares En una misma serie En una misma telenovela A Diogo, Lucas y Leo Ahí sí tenía que cambiar voces De 20, de 40 De carácter, de personaje Y bueno, también les comento Que estuve haciendo también Don Juan Tenorio La obra de teatro en México Ya dirigida por un servidor También hago un teatro Televisión Rosas de Guadalupe Me han visto como en 10 programas Por ahí, como dice el dicho Un poquito de todo Pero sí, muy especialista En doblaje En esta bella Y adorada profesión Que desde luego Es la mejor escuela Que hay para la voz, señores Les recomiendo que Si son actores de lo que sea Primero hagan doblaje Para que puedan dar los tonos Los matices correctos También, bueno Me he hecho mi comercial También doy talleres De actuación Locución y doblaje Muy canalizada Actuación de la voz Pero también les ponemos ahí Actuación de telenovelas Este que hice también Con Carla Estrada Y bueno, también Locución y doblaje También hacemos talleres Para, a ver si próximamente Regresamos también Hacemos un tallercito Por acá Con mucho gusto Para la gente de Perú Estos talleres y cursos De actuación, locución y doblaje Se les dice, ¿no? Cómo calentar la voz Cómo calentar la voz Cómo, vaya Hay que entrenar Las cuerdas vocales También, es el gimnasio De la voz Las cuerdas vocales Entonces, hay que entrenarlas La dicción La voz El volumen Todo esto Lo vemos también En estos cursos y talleres Y desde luego Esperemos estar próximamente Aquí también con ustedes Para eso Bueno, campeón Realmente ha sido No, como los cantantes Hay que calentar un poquito Siempre la garganta Pero bueno También Nos ha dejado roncos Algunos personajes También por ahí Pero bueno Siempre hay que estar preparados Para todo Así que, nada Muchas gracias por tu tiempo Realmente ha sido Un placer conocer Un poco más de ti Así que, por favor Invítale nuevamente A la gente de Premium Perú TV A que venga aquí A la Combi Convention En Latinoamérica Claro que sí Para nuestra querida Gente de Premium Invitadísimos Están aquí al Jockey Club No se lo pierdan Combi Convention Latinoamérica Aquí En Lima, Perú ¡Por Asgard! Gracias Lo máximo Gracias